Llenada hasta más no poder, así lució uno de los balnearios turísticos más importantes de la isla de Umetepe. Playa Santa Cruz recibió a miles de veraneantes que se refrescaron en las aguas del Cocivolca. Aquí disfrutando, venimos del lado de la comunidad de la Concepción, para recrearnos un poco aquí. Me lo ha pasado súper bien, hay bastante gente, se mira alegre en todo. Sí los invito, que hay que dar su vuelta aquí a la isla de Umetepe. Pura vía de Acachimba. Las autoridades en articulación con las distintas instituciones garantizaron espacios de sana recreación y esparcimiento para las familias. Tenemos los concursos, verdad, importantes que vamos a iniciar con la familia y el Palo Lucio, una de las partes también del esparcimiento para nuestros visitantes, tanto locales, nacionales y extranjeros que se concentran en esta Playa Santa Cruz. La Policía Nacional que garantizó la seguridad de los veranientes no reportó incidentes mayores, así cientos de familias y turistas despidieron las vacaciones de verano. Para Crónica TN Ochoar y El Ortiz. Distintos emprendedores turísticos del Oasis de Paz reportaron una excelente afluencia de turistas, catalogaron la semana mayor como un éxito. Tanto hoteles como restaurantes estuvieron a tope de su capacidad. Es una bendición de Dios porque la gente ha respondido a visitar nuestro lugar, ha respondido a consumir los alimentos que tenemos y aquí estamos siempre luchándola. Todo estuvo bien bueno, sacamos comida, vendimos los cuartos, atendí buenos clientes, para que todo perfecto. La semana ha estado bastante bien. Toda esta semana ha sido buena porque ha habido bastante influencia de extranjeros, de nacionales, ha habido bastantes personas que están visitando la isla. ¿Quiénes visitaron la isla pudieron saborear la rica gastronomía y pasarla bien en familia? Tomándose en su sopita levanta muertos. Claro, claro que sí, así es. Aquí en el comandor doña Julia. Disfrutando. Disfrutando aquí en familia con mi esposa. Muy bien, la comida, como podemos apreciarlo, muy bien. La gente puede venir aquí a disfrutar en el mirador, loco. Tenemos la vista de los volcanes, su recepción y el madera. Único y inigualable. Una experiencia bonita. Vengan a vivirla. Comiendo tu pescadito. Pescadito. La isla de Ometepe recibió a miles de turistas durante esta semana mayor. Esto se traduce a una recuperación perfecta de este rubro importante del Oasis de Paz, tomando en cuenta la temporada baja que experimentó el turismo producto de los efectos de la pandemia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Para Crónica TN8, Ariel Ortiz.